Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Diana Viche. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM y de la misma licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es profesora de esta facultad desde 2003. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Administración Pública, Cami Reforma en la Administración Pública, Nueva Gerencia Pública, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Nueva Gerencia Pública. Ella nos va a hablar de bonos municipales, fuente de crecimiento público o de ingresos privados. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el título, como podrán ver, es un poquito diferente al que se acaba de señalar. Pues, mil disculpas. Bueno, primero, al igual que todos los demás participantes, quiero dar un agradecimiento muy afectuoso a las organizadoras, a quienes, bueno, la doctora Alicia Giron, la doctora Eugenia Correa, la maestra Patricia Rodríguez, a quien, pues bueno, son unas mujeres tan admirables, tan activas y tan productivas. Entonces, bueno, pues nuevamente les refrendo un muy afectuoso agradecimiento que tengo hacia ellas. Bueno, yo les voy a hablar de estas dos partes muy, muy, muy interesantes. Esto no pretende ser un estudio comparativo, porque, bueno, no hay comparación entre Estados Unidos y entre México, en términos de lo que es la organización de los países, el desarrollo institucional que uno u otro tiene. Pero lo que pretendo yo es hacer una reflexión acerca de esta nueva actividad a la cual se están recurriendo, que son los bonos municipales, para obtener recursos. Entonces, bueno, esto es una suerte de reflexión acerca de lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que tiene Estados Unidos y cómo ha funcionado todo ello en ese país. Y, bueno, al mismo tiempo, voltear a ver hacia nuestro país y meditar sobre las soluciones que esto nos puede traer o, al mismo tiempo, también las problemáticas que esto puede generar. Entonces, bueno, en primer lugar, yo lo que estoy realizando es hacer una reflexión acerca de cómo esta expansión del capital privado ha continuado. Este asunto de la expansión del capital financiero, pues, bueno, tiene diferentes vías. Esto es, las medidas neoliberales que nosotros visualizamos no hace mucho, ¿sí? Siguen llevándose a cabo la privatización, pues, bueno, con diferentes formas, pero sigue su marcha, ¿no? Lo acabamos de comprobar porque, bueno, tengo la suerte de que Enrique, que expuso en la última mesa antes de que saliéramos al descanso, pues, bueno, dio bastantes datos interesantes acerca de cuáles son todas estas formas nuevas en las que, pues, también hay una suerte de privatización hacia otros sectores, ¿sí?, que quedan todavía bajo el dominio de los estados, ¿no? Entonces, bueno, él nos habló de las asociaciones público-privadas, ¿no? Pero, pues, bueno, también al mismo tiempo nos mencionó una serie de contratos que tienen diversas modalidades y que se inscriben en todo este rubro de formas diferentes de privatización. Entonces, pues, bueno, les decía, esta expansión del capital financiero, pues, bueno, encontró una beta muy interesante en la parte del financiamiento a los estados y a los municipios. Entonces, bueno, pues, aquí hay algunas citas muy interesantes de la doctora Correa y de la doctora Girón, donde, pues, bueno, nos dan cuenta de ello. Tenemos nosotros, entonces, ahora a la vista este mercado de obligaciones y titulación de la deuda pública, que, bueno, como lo comenté, ya son estas vías diferentes a partir de las cuales, pues, bueno, tienen ciertos respiros la expansión del capital financiero, ¿no? Bueno, tal vez en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, todavía en México es algo que vamos a ver que esto, pues, tiene poco que está llevándose a cabo y más bien se está fomentando bastante, ¿no? Pero, bueno, como hago la pregunta aquí, ¿cuáles son los efectos que a largo plazo puede generar un proceso de esta índole en países como México, ¿no? Bueno, vamos a ir alternando un poquito la información de Estados Unidos y México, espero no ser confusa. En Estados Unidos y en Europa, bueno, no nada más en Estados Unidos, sino que también en Europa tienen grandes problemas con este asunto de los bonos municipales, los famosos munis. Particularmente, dos factores son los que generaron en Estados Unidos las problemáticas que ahorita están teniendo con el asunto de los bonos municipales, ¿no? El primero, bueno, la crisis económica mundial, la de 2008, desde luego, y sorprendentemente, bueno, para mí, bueno, no tan sorprendente, pero sí es algo que yo no esperaba encontrar, que hubiese escasa experiencia financiera de los gobiernos locales en Estados Unidos para la contratación de derivados. Yo, pues, no sé, pensé que podría haber una experiencia mucho más amplia, ¿no? Que no podían jugarles, así como lo señalaba el doctor Edgar Ortiz ayer, ¿no? Al póker que, pues, ellos saben más y jugar esto y, pues, a final de cuentas te desplumo o te quito tus canicas, ¿no? Al otro y, pues, bueno, sin embargo, esto ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Estos dos factores generaron el fracaso de reparaciones. Claro que esto tiene una explicación mucho más amplia, ¿no? Pero, a final de cuentas, lo que no se tomó en cuenta, ¿sí?, fue el riesgo base. Y este riesgo base era este asunto de la crisis económica que no se tenía contemplado. No se pensaba que podía esto, en el camino, atravesarse una crisis de esta índole. Y, pues, bueno, no salieron las operaciones como se tenía contemplado. Bueno, para entender un poquito más y ir tratando de abordar el tema de México, pues, bueno, es interesante revisar cómo es que existe esta forma de organización, esta forma en que se verifican dentro de la organización del Estado y la administración pública las actividades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí en el cuadro algunas situaciones interesantes, ¿no? Esto, bueno, Estados Unidos y México son regímenes federales, pero, bueno, cada uno tiene sus particularidades, sus singularidades, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La comparación no es el caso, pero, bueno, esto nos ayuda a refrendar el conocimiento acerca de que, bueno, cuál es la dependencia que se tienen en los estados y los municipios con relación al gobierno federal, al gobierno central, ¿no? ¿Cuál es esa dependencia, no? En Estados Unidos, pues, bueno, no fue tan amplia e incluso, como vamos a ver más adelante, la generación de recursos por parte de los gobiernos locales es mucho más amplia que la de los gobiernos locales en México, ¿no? En México es muy poco el porcentaje de ingresos propios, ¿no? Entonces, bueno, en México particularmente esa es una de las situaciones que hace que se decida acudir al financiamiento por esta vía, ¿sí? Pero en Estados Unidos el hacerse de recursos desde el sector privado ha sido una actividad de hace muchos años, ¿no? Esto, en fin, hay algunos datos que lo remontan a la mitad de la década de los 20 del siglo pasado, pero, bueno, con más énfasis es la Segunda Guerra Mundial la que, a partir de lo cual se sitúa muy bien el acudir al sector privado en busca de financiamiento para, en fin, obras, para proveer también servicios. Entonces, son diferentes los casos de la administración de Estados Unidos y la administración de México, ¿no? Ya siempre han sido muy proclives a tener esta asociación con el sector privado para realizar muchos proyectos, ¿no? E incluso, por ejemplo, en la reforma de la década de los 90, 94, en adelante, pues lo que se hacía era incluso pensar en que los gobiernos locales tendrían no nada más que adquirir o contratar créditos para obtener recursos, sino que también tendrían que obtener ganancias, ¿no? Que es un rasgo muy interesante, pero, bueno, parece que no todo ha salido tan bien como se tenía contemplado. Bueno, aquí tenemos algunos otros datos más acerca de este asunto, de la forma en que funciona esto, en ambos lugares la administración. Esto, pues, bueno, no creo que no vale la pena. Bueno, aquí está el asunto de las fuentes de ingreso. Como podrán ver, pues, tenemos en Estados Unidos, en los años 2007-2008, pues, que realmente era muy poco el dinero que se obtenía de parte del gobierno federal, un tanto cuanto del gobierno estatal, y las fuentes por ingresos propios era la preponderante, ¿no? Mientras que, pues, en el gobierno de México, pues, tenemos cifras sumamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, para tener alguna idea del asunto de cuál es la necesidad de obtener recursos por otras vías. Bueno, ¿cómo se da la utilización de los bonos municipales? Ya les adelanté un poquito con relación a Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, aquí habría que agregar, por ejemplo, los datos de 95, donde ya se contaban este 1.3 trillones de dólares de deuda municipal, que, bueno, se están comentando aquí, ¿no? En 1995, en un momento más veremos el dato de 2010, que ya son los 3 trillones, de los que hablaba también West Marshall el martes. Entonces, bueno, en México tenemos que la emisión de bonos municipales, pues, se remite a 2001, y, pues, bueno, incluso en 2009, pues, ahí está esta intención, esta propuesta, ¿no? De que para obtener los ingresos y para salir de las deudas, habría que esto recurrir a pulsatilizar los ingresos públicos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso particular de México, en 2000, pues, ya se llevaron a cabo diversos cambios regulatorios. Y, pues, bueno, se eliminó el esquema de mandato. La Secretaría de Hacienda ya no es responsable, sin los propios gobiernos, gobiernos locales, ¿sí? Aunque, bueno, claro, hay muchas situaciones que señalan al respecto de que si el gobierno federal, a final de cuentas, va a ser o no responsable del endeudamiento de los municipios y de los estados. Bueno, tenemos que, particularmente en 2003 y 2004 en México, tanto la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Banobras, pues, bueno, impulsaron a los bonos municipales como alternativas para el financiamiento. Bueno, voy a continuar con México solo por terminar lo que estoy comentando, con relación a que, pues, bueno, hasta 2005 solo unos cuantos municipios y gobiernos estatales habían utilizado este instrumento, pero en agosto de ese mismo año, pues, bueno, ya se estaba disparando la deuda bursátil. Y, pues, bueno, aquí hay un dato, ¿no? Entre 2007 y 2010, esto, del 45%, y, ah, bueno, ya se tenía, se estaba visualizando cuándo iban a ser los vencimientos y cuáles eran los problemas que estaban generando a futuro. Entonces, bueno. Por su parte, bueno, pues, en Estados Unidos, volviendo al tema de Estados Unidos, pues, bueno, tenemos, pues, esta gran cantidad de ciudades de los Estados Unidos que empezaron a tener grandes problemas con el asunto del cumplimiento del compromiso de los pagos, ¿no? Tenemos a una gran cantidad, este, como Michigan, California, que ha sido muy sonado el caso de California, que, pues, bueno, vieron reducida la calificación de sus bonos a su prime, ¿no? Esto, y aunado a ello se ha dado otro tipo de fenómenos, ¿no? Esto es, el capital se está fugando de este sector, pues, esto, están viendo venir toda la cantidad de problemas a raíz de la incapacidad para asumir los pagos, ¿no? Entonces, bueno, continuando con Estados Unidos, pues, bueno, esto, esta es una breve explicación acerca de cuál fue el asunto de la problemática de los bonos en particular en Estados Unidos. Voy a regresar a él mejor más tarde. Aquí en el caso de México, que estábamos analizando, pues, se pueden visualizar dos casos interesantes, ¿no? En el caso de cómo hasta 1994 solo había, pues, una cantidad no tan alta de la deuda en los estados y municipios, ¿sí? Después nos damos cuenta, esto, de cómo se eleva el porcentaje, ¿no? Tenemos entre 94 y 2000, esto, una variación muy leve, y de 2000, y en 2006 vemos un esto, de 2000 a 2006 vemos un porcentaje mucho más alto, ¿no? Que es de 37.9%, si lo asociamos con el 2.6 que se tenía anteriormente, pues, es una diferencia muy, muy amplia. Aquí tenemos algún dato mucho más general que el que presentó Enrique en la mañana, porque, bueno, aquí estamos contemplando en general las emisiones y el aumento de emisiones, pues, se puede ver que efectivamente no hay una tendencia, bueno, en 2007 está muy alta, posteriormente no lo es tanto, pero aquí lo interesante es también los plazos, los plazos a los cuales se emite la deuda en México, ¿no? Que, pues, bueno, varían aquí desde los 5 hasta los 30 años, ¿no? Lo cual es muy interesante, sobre todo si estamos pensando para qué se utilizan los recursos que se obtienen por esta vía en esto, en México, ¿no? Que es precisamente esto que tenemos a continuación. En México hay restricción para el uso de los ingresos que se obtienen por esta vía y, pues, bueno, solo, se supone que solo se puede utilizar para inversiones públicas productivas, sin embargo, lo que se ha encontrado es que esto, por ahí, para, por ahí, este, alrededor, entre 2005, para lo que se utilizó ese dinero fue para la reestructuración de las, pues, grandes deudas que ya tenían por cobrar los bancos y solo 25% se tuvo, tuvo como destino la inversión. Entonces, bueno, esto es una situación que, pues, como les comentaba al inicio de la presentación, es una situación que tiene que tomarse muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo se endeudan los gobiernos locales a 30 años y eso, y ese dinero que se consigue no se utiliza para esta infraestructura? Porque esa es la justificación, ¿no? Que se obtienen préstamos y que se van a pagar porque la infraestructura no va a ser algo de lo que disfruten los individuos nada más en ese momento, sino de manera permanente. Entonces, no está siendo, al menos no fue así en este momento. Pues, como les comentaba, solamente esto, solamente un porcentaje muy bajo se destinó a la inversión. Bueno, voy a leer unas conclusiones rápidamente, solo para, bueno, a comentar algunas, dos, tres conclusiones solamente, porque, bueno, el tiempo es breve. Bueno, Estados Unidos, pese a lo institucionalizado, a lo desarrollado que es el país y a la capacidad que tienen instalada dentro de sus gobiernos locales, que es mucho mayor que la que nosotros tenemos, porque, bueno, ya no pasó un dato aquí, pero, por ejemplo, hay un dato de la década de los… que antes de terminar la década de los noventas, los presidentes municipales no tenían más que educación primaria en México, el 60%. Entonces, pues, el presidente municipal y después los demás servidores públicos que lo acompañan, pues, eso nos presenta un panorama, pues, no muy favorable. Entonces, bueno, si Estados Unidos presenta este tipo de complicaciones, pues, bueno, esto es un rasgo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si a ellos no les fue bien en el manejo de estos instrumentos, pues, pues, hay que pensar muy bien cómo en México se va a decidir y quién va a decidir la contratación de estos… de los bonos municipales. Si bien las emisiones de bonos de México son bajos, bueno, no hay que perder de vista estas distorsiones de la estructura y organización del gobierno local que les estaba comentando. Y, finalmente, pues, bueno, se debe de normar con mucho más rigor para qué se van a utilizar los recursos obtenidos, no nada más para refinanciar deuda, ¿no? Porque, a final de cuentas, pues, lo único que se hace es seguir retrasando esos procesos de desarrollo productivo, que es lo que se necesita dentro de los municipios para que se puedan generar recursos y, a su vez, haya una recaudación mucho más alta, ¿no? Y los propios municipios tengan una mayor capacidad de ellos mismos de propiciar, no nada más el desarrollo del interior, sino la sustentabilidad en general. Quedaron muchas cosas por ahí en el… sueltas, espero no haber dejado bastantes, pero, bueno, podemos igual abundar un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Diana Vichel. Pues, yo creo que la ponencia que nos acaba de presentar se liga mucho con la doctora Inma Manrique. Está bien todas estas alternativas para el financiamiento de los municipios, pero hay que cuidar también la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los recursos, como ella nos decía, se destinan para actividades diferentes para los que estaban destinados. Entonces, pues, es un punto que hay que ponerle mucha atención.